A ver iglesia, bienvenidos, bueno que cansados, ya sentados, eso antes de que uno les diga ya toma su trono, se sienta, está bien te dejo sentar, te perdono, no mentiras, hoy si los voy a dejar sentar, siéntense, todos ya me conocen, dice ah nos va a hacer poner de pie para leer la palabra, pero es que está muy larga para leerla de pie, entonces hoy vamos a hablar de un tema muy lindo, diga conmigo recuperando lo que se había perdido, la verdad es que a cuántos se les ha perdido algo muy importante y que no lo encuentran, levante la mano, no que horrible, imagínense que un viaje yo tuve con Cami, salimos todos de paseo y dejé la medicina de Cami, ya estaba en el aeropuerto y sentí un frito que dije ay Dios mío, se me quedó algo importante, el rollo era donde lo dejé, lo dejé en la casa, lo dejé en el carro y Alex que es todo recuperador, corrió y recuperó lo que se había perdido, pero la verdad es que la sensación de algo perdido es terrible, cuando tú pierdes un ser querido es una sensación muy dura, de vacío, de soledad, de tristeza, muchos papitos que han tenido que pasar por la pérdida de un bebé, es terrible, tal vez solo el que vive la pérdida entiende el valor de algo perdido, cuando uno va a Lucas capítulo 15, todo ese capítulo habla Jesús de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo perdido, entonces cuando uno habla de las cosas perdidas hay una leve esperanza de que sean encontradas, porque uno dice se me perdió, pero que esa pérdida es tan tan definitiva, cierto, muchos de nosotros estábamos perdidos y fuimos hallados, lo más triste es que al perdido nunca lo encuentren, eso si es grave, porque una cosa es perdido y otro desaparecido, una cosa es perdido y otra muerto, perdido, pero dentro de las palabras que usa el hebreo o el griego ahí para describir la palabra perdido son muchas, pero significa algo que se ha destruido, algo abolido, algo muerto, señala una grave condición de peligro, perdido describe para el ser humano la lucha entre la vida y la muerte y yo sí creo que hay una lucha, en todos nosotros hay una lucha espiritual, hay una lucha por algo que sentimos que nos hace falta, siempre nos faltan cinco centavos para el peso, o sea a veces creo que hay una sensación de está incompleta mi vida, le falta un pedazo y sabe le falta un pedazo que tiene nombre, que tiene forma y se llama Dios, pero hay algo tremendo y es la actitud que nosotros tenemos frente a esto, un escritor decía que el estado del mundo es un estado perdido y es una realidad universal y es cierto hay un texto en Isaías 53 verso 6 que dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su propio camino más que va cargó el pecado en todos nosotros, eso que quiere decir que hay esta tendencia a creer que nosotros podemos vivir la vida a nuestra manera, hay una tendencia a creer que nosotros poseemos el control de nuestra vida pero no es cierto, no es real, no es verdad, hay esta tendencia orgullosa de querer vivir a nuestro antojo pero lo que pasa es que todo lo que nosotros hacemos tiene un efecto boomerang, tiene un efecto que se devuelve, todo dice la palabra no se engañes, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare eso mismo se hará, es imposible que usted siembre pepinos y diga ay espero esta cosecha de fresas, uno dice pero como, si sembraste pepinos como esperas fresas, ah porque yo soy super visionario, creativo, ah guau como te digo, o sea mentalmente pepino vuélvete fresa, raro no, claro lo que tú siembras cosechas y la Biblia dice el que siembra para la carne de la carne se dará corrupción y muerte y es la verdad sembrará desperdicio, sembrará pérdida y la sensación de pérdida es terrible porque todos aquellos que hemos tenido que soltar seres queridos, que hemos amado, que un día se quedaron en el cementerio y nos fuimos para la casa con una sensación de nunca más lo podré recuperar, eso es tremendo, es terrible, es, es, tiene esta profundidad en el corazón, no sé si alguien no ha pasado por esto pero es, es tremendo, se siente un hueco y se vienen todas las preguntas, ay hubiera pasado más tiempo con esa persona, ay hubiera, pero aquí hay un dicho hubiera, no existe cierto y pero es así como que nos alimentamos de un hubiera, hubiera hecho pero estamos aquí ahora para poder recuperar algo de lo que hemos perdido y para eso quiero que abra su Biblia en el libro de Lucas capítulo 15 versículos 11 al 24 y cuando lo tenga diga amén dice la Biblia también dijo tengo competencia también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponden y le repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y él deseaba llenar su vientre de las algarroas que comían los cerdos pero nadie le daba y volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo y cuándo dónde voy me perdí y levantándose hazme como uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre y cuando estaba aún lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a sus siervos sacar el mejor vestido y vestirle poner anillo en su mano calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta porque este hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse amén muchos han oído esta historia en la biblia se llama la parábola del hijo pródigo y cuando uno busca esta palabra pródigo es la parábola del hijo derrochador la parábola del hijo despilfarrador entonces uno piensa que lo lleva a uno a ser tan absolutamente inconsciente del valor que tiene la vida a veces nosotros creemos que podemos y uno lo ve mucho en la gente en toda joven vieja ¿por qué? porque uno cree que puede dejar todo para después sabes que tienes cuentas pendientes con alguien cuentas con la suegra cuentas con el amigo con el padrino con el vecino con el compadre con quien sea que tengas cuentas pendientes pero tú dices mañana con la arrogancia de mañana ¿quién sabe qué va a pasar mañana? pero podemos decir después con esta seguridad de que hay después para mucha gente no hay un después para muchos no hubo mañana para muchos anoche se acabó mañana pero es algo en lo que no pensamos naturalmente no pensamos que nuestros días están contados no pensamos que nuestros días son pocos en la tierra no nos gusta hacer ese tipo de pensamientos no nos gusta reflexionar así ay no toco madera reprendo no, 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 no hable de eso ¿cierto? no, no nos gusta siempre tenemos esta actitud de reclamo lo primero que yo veo en este hijo es una actitud generalizada en el ser humano que camina de espaldas a Dios y es reclamo lo que me corresponde y estamos en una sociedad que vive reclamando sus derechos todos los días hay un tapón en alguna calle porque alguien reclamó sus derechos y no estoy en contra de si protesta o no protesta ese no es el punto proteste por lo que quiera es la manera y la intención y la motivación con la que reclamamos hay jóvenes que le dicen a sus papás ay ¿sabes qué? déjame vivir mi vida no te metas te odio ay qué susto ¿no? y te odio y tú déjame en paz te odio bruja loco así tú chiste interno pero bueno te odio te detesto no sé qué y reclamo mi vida pero te quiero decir todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar tiene efecto boomerang volverás como el perro arrepentido y es así esta actitud tan arrogante de mi vida me pertenece y hago con ella lo que me dé la gana tiene precio tiene precio en la enfermedad tiene precio en la desilusión tiene precio en el vacío yo me pregunto y me hago esta pregunta personal muy a mis adentros cuando alguien dice estoy en el cuerpo equivocado me voy a cambiar de género todo el mundo dice es tu cuerpo es tu vida pero yo quisiera saber qué piensa esa persona cuando tenga 60 años cuando no esté en la euforia de sus ideas sino todo esto haya bajado y se haya sentado y diga ¿qué hice? ¿qué hice con mi vida? y tenga un choque de realidad irreversible tenga un choque de realidad irrecuperable ¿qué hace? a veces dejo volar mi imaginación no es mi pensamiento no es que sea así para todo el mundo es algo que yo pienso digo ¿será que se incrementará el suicidio, la depresión, las adicciones? creo que sí porque cuando tú no sabes qué hacer con la vida vas a tender a buscar un refugio para ella porque lo que debería ser fácil para nosotros que es vivir la vida porque nacimos para vivir se vuelve un meollo difícil de vivir hoy la gente es más depresiva más ansiosa más angustiada más paranoica entre nosotros hay más locos ¿cierto? que fue al kinder y me dijo gordo y grande viene y mata a todos los del kinder me dice ¿cómo? ¿cómo hizo eso? toda la vida luchó con eso no lo pudo digerir no lo pudo vivir y entonces a veces la vida que llevamos es más grande que nosotros mismos es más pesada que nosotros mismos y uno se pregunta y así es la vida me hicieron un examen que yo me preguntaba ¿cómo hará alguien claustrofóbico para aguantarse este examen? es un examen de esos que te ponen como un medio de contraste y te ponen una como amarrado y todo y con tapabocas dura 20 minutos uno dice ¿20? uno quisiera que fueran dos minutos ese tipo de exámenes le pregunto yo al doctor ven y un claustrofóbico dijo no hasta una hora gastamos por lo general no es tan corto la gente empieza ay perdón me ahogo me ahogo me ahogo hay que parar sentarse respire respire otra vez ay estoy ahogada otra vez wow tenemos esta cantidad de cosas en la vida pero todo eso no viene gratis viene de una actitud que tenemos frente a ella de reclamar los derechos como lo hizo este hijo segundo pidiendo una herencia del papá que ni se ha muerto o sea lo mató lo mató te quiero muerto y si no te mueres te veo muy sano dame mi herencia dame mi herencia y cuál es la mentalidad de quiero vivir mi vida cuál es esa mentalidad es la vida que yo tengo planeada para mí es mejor que la que tú planeaste para mí siempre cuando alguien le dice al papá sabe que déjeme en paz es porque cree que puede vivir una vida mejor alejada de su casa que en su casa cree que va a perseguir una libertad que cree que no posee y que va a ser libre de algo y no es cierto es esta actitud tan arrogante que tiene consecuencias funestas ni siquiera sabes lo que es la vida para reclamar lo que no conoces que es la vida y que es la vida Santiago dice Santiago 4 verso 14 dice sin embargo no sabéis cómo será vuestra vida mañana no te jactes del día de mañana no sabes lo que dará ah no esa no es dice sin embargo no sabes cómo será vuestra vida mañana solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece eso que quiere decir dice es como la neblina que no deja ver nada pero cuando sale el sol se desvanece y ya no está la vida es un momento y a veces tenemos este sentimiento de que a todo el mundo le puede pasar menos a mí y te quiero decir mientras habites en un material tan corriente como el que del cual fuimos hechos carne y hueso corriente perecedero débil cuando tú piensas de qué tamaño es su debilidad y qué tan corta es la vida no la derrocharías como lo haces porque tienes vas a caminar con la vida con esta sensación me falta algo porque lo has desperdiciado lo has perdido y en ese reclamo padre dame muchos de nosotros decimos yo no necesito de Dios yo vivo la vida yo soy bueno yo soy bueno como tú dices que eres bueno usted sabe que los que secuestran creen que son buenos los que roban creen que son buenos los que mienten creen que son buenos los adúlteros creen que son buenos todos dice la Biblia todos somos pecadores no hay ni siquiera uno que haga el bien y nunca peque ni siquiera uno o sea ninguno de nosotros es por naturaleza bueno al contrario usted lo va a ver un niño un niño por naturaleza es más malo que bueno el niño cuando se ve acorralado no va a decir sí madre yo he roto el jarrón claro sí madre me comí todo el chocolate me duele la panza no puede estar la boca untada de chocolate y va a decir yo no fui yo no fui o como a veces me dice mi hija es el diablo mamá el diablo que me tienta así me dice es que me tienta el diablo y yo lo reprendo porque no, no, no ni el diablo ni nada yo soy yo porque el querer hacer el bien lo hablábamos hace unos días está en nosotros pero terminamos haciendo el mal que no queremos no, es que yo no quería robarme esa plata pero se la robó ah, es que yo no quería quitarte el marido pero me lo quitaste ¿cierto? o sea, ¿cómo? no quería pero lo hiciste entonces lo primero es que esta actitud sobrada hace que tú te enseguezcas no hay nada más absolutamente que haga el ser humano testarudo cerrado trancado que el orgullo porque el orgullo es no, yo no necesito ¿quién dijo? que yo necesito necesito a la iglesia para tener a Dios yo no necesito cambiarme de religión nadie le está diciendo que se cambie yo no necesito yo no necesito tenemos este deseo de ser autosuficientes pero la realidad es que no lo somos nos necesitamos cuando alguien se va así indignado de la mamá y que yo cero nada que ver mi mamá nada se quedó la era de piedra lo que sea tarde o temprano va a reconocer la necesito nos necesitamos es parte de nuestra debilidad de nuestra naturaleza de la manera en que fuimos creados así que esta deseo de conocer el futuro por eso la gente va a los brujos un deseo obsesivo de saber qué va a pasar mañana pero nadie tiene ese poder nadie por eso dice proverbios 27 1 no te jactes del día de mañana porque no sabes ni siquiera lo que dará el día de hoy no sabemos tenemos una aplicación del clima que me tiene muy decepcionada porque yo soy conocida en mi casa como la chica del clima pero nada hoy no llueve Saúl me dice chica del clima hoy cómo va a estar el clima y le digo 24 grados nublado no va a llover y cae un aguacero y yo digo no pero qué es esto y un aguacero pero de esos que hace temblar el cielo porque ni siquiera el clima de nuestra aplicación sabe lo que va a pasar esta tarde no lo podemos predecir no es predecible pero tenemos un deseo por el control el control esta es una guerra de quien domina nuestra vida y como lo compartimos hace 15 días dame un punto de apoyo y moveré la tierra y dije que lo dijo Galileo Galilei todavía no he investigado si fue verdad o mentira lo que se me quedó en mi cabeza pero es verdad es donde está ese punto de apoyo ahí la vida va a girar alrededor amén que fue lo segundo que hizo porque cuando uno es cerrado cerrado trancado con la llave perdida uno no quiere oír un consejo por eso el evangelio termina siendo ofensivo 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 me ofende lo que predica ella es que no entiende que yo pienso diferente yo respeto tu pensamiento respeto tus ideas yo no predico ideas yo predico una verdad y conocer es la verdad y la verdad te hará libre es la verdad del evangelio es la verdad de las buenas nuevas es esta verdad incómoda nadie le gusta subirse a la balanza y cuánto pesa yo creo que 50 y me subo y la balanza dice 51 52 es mentirosa es satanás no o sea no se incomoda tanto la verdad que termina siendo algo que evitamos entonces que fue lo primero que hizo él pidió su herencia y se apartó usted nunca verá a alguien cuya vida esté lejos de la verdad que se acerque a la luz de la verdad que diga sí sí presente fui una adultera aquí voy señor muéstrame que soy una pecadora no Edgar comentaba en el tuvimos un un live de matrimonios y él decía claro el adultero nunca dice mi amor mírame soy un adultero no el adultero que confiesa al adultero es el que es atrapado en términos de Edgar cachado así tío el que es así atrapado cachado es el que dice oh sí yo no quería no quería era que lo cacharan pero cierto pero ¿por qué? porque aquel que está bajo la oscuridad lo primero que va a hacer es apartarse de la luz a mí no me hables de religión a mí no me hables de tu iglesia a mí no me hables de la biblia a mí no me hables de esas cosas estamos en el siglo veintiuno y y te cuento que en el siglo veintiuno existe todavía la gravedad igualito que cuando se descubrió y los objetos bajan a la misma velocidad y estamos en el siglo veintiuno hay cosas que nunca van a cambiar los principios y las verdades no cambian según la moda y Dios es relevante y su palabra es relevante porque no cambia según los tiempos ni pierde su aplicabilidad y su importancia él sigue siendo Dios así usted no crea en él él sigue estando sentado en su trono así sean ateos él la vida sigue la tierra gira alrededor del sol así usted crea que la tierra es plana y que si cruzamos allá nos vamos al abismo va a seguir pero claro que fue lo que hizo me voy lejos de la casa de mi padre a un lugar más chévere a un lugar más increíble porque yo soy súper inteligente y yo sí sé vivir la vida y yo voy a vivir una vida súper very nice ¿cierto? y dice no pasó mucho tiempo cuando descubrió que las cosas se gastan que el tiempo pasa y que los recursos se agotan y dice no pasaron muchos días cuando comenzó a faltarle ¿sabe? esta palabra que comenzó a faltarle es pasar necesidad empezó a quedarse afuera me encanta estos significados quedarse afuera quedarse atrás estar privado de empezamos a darnos cuenta con el pasar con el pasar de los años a pesar del orgullo a pesar de esta jactancia a pesar de todas nuestras muletas de vida que tenemos mi trabajo mi título mi apellido mi posición mi herencia mi lo que quiera con el tiempo usted se va a dar cuenta que algo le falta comenzó a faltarle y le faltaba todo comenzó a sentir este vacío de a pesar que he decidido la vida que yo he querido me siento insatisfecho a pesar de que me fui con el hombre que quería me siento incompleta a pesar de que ya tuve el hijo que quería tener no estoy pleno a pesar de que tengo el trabajo de mi vida algo me falta comenzó a faltarle y sabe yo estoy segura que todo ser humano que no encuentra su espacio con Jesús comenzará a faltarle algo por eso esta es una sociedad sin llenadero haga lo que haga no están nunca felices siempre va a creer que le falta entonces señor prosperame y lo prospera y es el mismo amargado con prosperidad más peligroso todavía porque antes era amargado sin plata pues pero amargado con plata o sea peor o señor si tú me das esto es que tú estás conmigo no es que en tu corazón falta algo le diste la espalda a tu padre derrochaste las cosas que a veces no pueden volver el tiempo no va a volver y cuando la gente desperdicia el tiempo yo siento que es la gente indolente que no tiene algo le falta de verdad con todo respeto cree que le va a sobrar mañana tal vez nunca vuelva por eso disfrute cuando tenga el pan de cada día tómelo con acción de gracias con humildad de corazón diga bueno tocó tortilla y frijol pero que tal nada ah no y comáselo con estilo lentamente para que se llene no se atasque si hay solo una tortilla con estilo y mastique y póngale dignidad lo que tiene delante de usted con elegancia con acción de gracias cuando vaya con su esposo aproveche ese tiempo no diga mírenlo otra vez con una camisa pensando cosas incorrectas correctas porque el día que no esté para que llora y le lleva mariachis y le pone que la mejor comida pues cómaselo y con él más bien porque ya ha muerto no oye ni está aquí ni lo está viendo así acompáñame y acompáñame nada ¿a quién le hablas? no está ahí hoy lo tienes ahí pero este pensamiento del tiempo después lo hago entonces comenzó a faltarle pero aún cuando les falta el orgullo se lleva el pensamiento yo antes muerto que sencillo o sea prefirió irse a lavar cerdos que ir a la casa de su padre y muchos prefieren ir a lavar cerdos en este mundo que arrodillarse a los pies de Jesús vivir una vida indigna en este mundo que humillada a los pies de Cristo y él fue así ah no antes muerto que sencillo se fue a cuidar cerdos y como le faltaba todo le faltaba el pan el pan que sacia el pan que llena el pan que nutre el pan que da vida él deseaba la basura de este mundo la comida de los cerdos entonces los cerdos comían como cerdos porque ¿qué son cerdos? y él decía ¡ay tan rico! ¡mmm! ¡delí! ¡qué terrible! ¿hasta dónde nuestra condición puede desear la vida de un animal porque no entendemos ni la vida ni su propósito entonces nadie le daba y cuando dice y volviendo en sí entonces volviendo en sí es como cuando alguien se desmaya y está en no ¿cierto? alguien se desmaya como en las novelas vuelve 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 hay que darle hay que darle una buena cachetada para que vuelva o sea haciéndole así no vuelve nunca oh vuelve se fue se nos va se nos va zangolotelo sacúdalo traiga dos cosas esos eléctricos y pa 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 así vuelve ¿cierto? es lo mismo a veces nosotros no pensamos qué fue lo que lo hizo volver en sí no era que dijera ¡ay tan rico esos cerdos! oh iré a la casa de mi padre y le diré no a veces la vida te da un golpe un shock emocional que te hace volver en sí la pérdida de un ser querido la humillación ser humillado es terrible ser humillado es de las cosas más dolorosas en la profundidad de nuestro ser y uno dice ¿qué estoy haciendo con mi vida? y a veces es como dice un salmo no seas como el mulo falto de entendimiento que si no son sujetados con cabestro y se le da su espuelazo para que ande no entienden y a veces si no pasamos por el dolor usted nunca se acercaría a Dios si usted no pasa por la enfermedad tal vez nunca se acercaría a Él si usted no pasa por la traición nunca se acercaría a Él pero déjeme decirle al padre nunca le sorprendió que Él estuviese apacentando cerdos el padre no dijo ay mi chino mi niñito ay voy a ir por él pobrecito será que no tiene comidita como esas mamás que ven a sus hijos en las drogas en el alcohol en los vicios en la inmundicia y van a la inmundicia y les llevan pan es eso en ningún lado el padre se fue detrás de Él para sacarlo de sus decisiones ay si Dios quiere que yo lo siga pues que me saque quédese ahí ahí se va a quedar Él no tiene que ir a sacarte de ningún lado porque cuando alguien vuelve en sí lo primero que sabe es consciente de su condición no hay nada yo siempre dije cuando conocí a Jesús Él me puso un tornillo que me faltaba pero creo que no era un tornillo era como toda la pieza a mí me faltaba de verdad medio cerebro cuando conozco a Jesús entiendo perfectamente lo que significa volver en sí yo vi lo que no veía y a mí me parece increíble alguien que está no pues no ve no puede ser consciente hay gente que tú le dices estás destruyendo tu vida con esos vicios yo lo dejo cuando yo quiera mentira el vicio lo domina pero se engaña a sí mismo porque no puede ver el estado y la condición en la que se encuentra en la esquina de nuestra casa hay un muchacho que obviamente está súper llevado de las drogas pero él no empezó así él siempre jugaba a boxear y tal y pedíamos monedita no ahora está noqueado él jugaba al boxeo ahora él es el golpeado yo decía Dios mío pobrecito cómo va de mal en peor 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 ya loquito ya no mal pero si alguien le pregunta estás mal él va a decir no estoy bien porque todos pueden ver tu condición menos tú porque estás ciego pero volviendo en sí dijo dijo esto es lo que soy cualquiera en casa de mi padre desde el empleado más chiquito al más ilustre tiene lo que yo deseo tener y él empezó a entender volviendo en sí a veces este arraigo en el mundo en esta enemistad contra Dios sólo puede ser conducido por una ráfaga de dolor y yo le digo no espere a estar sufriendo más para decirle sí a Cristo porque cuando él nos llama nos llama y si tú estás aquí es porque él tiene planes de bien contigo no estoy aquí para convencerte de que te salgas de tu religión y te vengas a la mía lejos esté de mí hacer una cosa de esas porque esto no se trata de eso señor no vino a competir cuál era la religión más cool de la época él dijo yo soy el camino la verdad y la vida la vida no es algo ni siquiera es tu vida la vida es quien te proporciona la vida y la vida que habita dentro de ti amén entonces qué dijo iré a casa de mi padre y mire lo que dijo porque en casa de mi padre hay abundancia de pan él tenía hambre y yo quiero decirle lo primero que él pudo reconocer es que en Dios hay abundancia y yo sé que cuando estamos alejados de Dios tenemos abundancia de escasez eso es lo que tenemos nos escasea la fe nos escasea el perdón escasea la paz escasea la verdad escasea todo lo que es bueno amable puro honroso todo escasea y queremos tener una vida increíble sin nada y la vida sin nada no es increíble necesita suficiente pan para la vida Jesús dijo yo soy el pan que descendió del cielo el que come mi cuerpo y bebe mi sangre ese tendrá suficiente alimento Jesús es el verdadero pan en él hay suficiencia sabes cuando yo conocí a Jesús yo era una persona escasa de mentalidad de forma de vivir yo les compartía en la primera reunión que cuando me casé Saúl se fue a un viaje y me dijo compra el refri pero cada quien con su mentalidad si o no yo dije somos dos entonces compré el refri de la barbie compré una cosita así que era como un minibar cuando él llegó me dijo eso es un refri le dije claro y me dijo porque compraste eso le dije somos dos no yo a mí me escaseaba todo tanto que mi mentalidad era del tamaño del refri y es verdad porque había escasez en mí en todo lo que era yo había escasez pero yo entendí iría a la casa de mi padre porque en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo he conocido un pan maravilloso yo he conocido el pan que sacia que nutre que embellece que da fuerza y ese pan tiene nombre y se llama Jesucristo él es el pan de vida y es un pan que compartimos todos los días en él hay abundante gracia ¿sabe lo más lindo de ser cristiano y lo que yo más valoro es que él me amó sin que yo haga nada él no me ama porque yo sea buena yo cometí un grave error en mi vida y por eso creo que yo lucho con la religiosidad y es algo que yo no me permito porque yo siempre pensé que para ser amado había que portarse bien portate bien y eres amada portate no estorbes si eres amada no cargues las personas si eres amada entonces yo pensaba entre más independiente soy más te sirvo entre menos soy carga para tu vida mejor si yo te doy en vez de que tú me des mejor mejor porque así soy amada y la verdad cuando conocí a Jesús tuve un choque con mi mente dije como no tengo que hacer nada y yo me quería portar bien leer mucho la biblia hacer las cosas bien para que mi padre me dijera ay eres la mejor haces todo bien pero lo más lindo es que a pesar de mi escasez había tanta gracia en él para mí que no tuve que hacer nada nada es nada lo único que tuve que hacer fue volver en mí y decir iré a la casa de mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti no soy digna de ser llamada tu hija yo puedo ser la que limpia pero déjame en tu casa delegame los baños pero quiero estar en tu casa solo quiero un pedazo de tu pan quiero estar en tu casa y yo te digo el mundo pelea por sus cosas por sus títulos por sus marcas por su show show ridículo porque todos vamos a volver al polvo todo lo que corren por sus bienes y sus muchos títulos ahí le van a quedar tres metros bajo tierra pero la verdadera vida es eterna la verdadera vida está en el alma la vida no consiste en los bienes que poseemos y esta es la vida y esta es la vida que te conozcan a ti a ti el único Dios verdadero y a tu hijo Jesucristo a quien has enviado eso es la vida en la biblia está definida que es la vida la vida no consiste en tener cosas el verdadero alimento no es todo lo que podemos comer hoy sentarnos en el restaurante más nice y comer y sentir que el mundo está en nuestros pies la vida es más sencilla que esto es que en la casa de nuestro padre hay perdón el que no hemos podido conquistar perdón para nosotros y perdón para nuestro prójimo en la casa de nuestro padre hay gracia abundante en la casa de nuestro padre hay misericordia y dice que dijo iré y se levantó sabe la fe y una vida transformada demanda compromiso hoy en día la gente no conoce la palabra compromiso compromiso con quien porque el compromiso siempre implica esfuerzo ni siquiera te comprometes contigo mismo con tus propios sueños al punto de querer conquistarlos por eso el matrimonio ha perdido tanta vigencia y la unión libre a todo lo que da por una razón me caso pensando que me va a separar mañana porque no hay compromiso el compromiso es voy a estar contigo no importa que la fiesta se ponga fea voy a estar contigo hoy que estamos en las buenas y de pronto en las malas y también en las peores y voy a estar contigo en este caminar de la vida hasta la muerte la gente dice no hasta la muerte hasta que se le acabe la plata hasta que se engorde hasta que sea vieja o hasta siempre como es en la casa de mi padre hay abundancia de lo que para nosotros es imposible hacer perdonar dar y recibir perdón amor es un mundo que pide amor a gritos pero no da nada porque no tiene amor dentro de sí y confunde el amor con el placer y confunde el amor con la necesidad pero el amor cubre multitud de faltas hay hambre de amor así es que en la casa de mi padre hay abundante amor tomaré la determinación de irme levantaré de esta condición el señor no te va a sacar del pelo allá y te va a traer de la no, 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 no tú te tienes que levantar y venir a él ese acto de fe hace toda la diferencia y saben que me encanta que no había llegado el hijo pero el papá ya sabía que iba a volver los que somos de él hace ocho días hablé con una joven y ella me decía me fui me fui llevo cinco años fuera y me fui y ni aquí ni allá le dije porque no eres de afuera eres de acá y tarde o temprano volverás a casa eres de él él te pertenece tú le perteneces te compró a precio de sangre y de sacrificio no hay mayor amor que este que uno ponga la vida por sus amigos y él murió para que tú y yo tengamos vida y vida abundante cuando el padre llegó el joven llegó a su casa el padre lo estaba esperando él sabía el dolor lo hará volver él es mío y volverá no tengo miedo de que sufra nuestras tristezas no opacan la gracia de Dios nuestras luchas no hacen chiquito a nuestro Dios las luchas las permitió porque conoce nuestro corazón las luchas las luchas no hacen chiquito para que fuérs los sanitarios para que fuérs los sanitarios lo haré Amén.